Hola chicos, ¿cómo están? Chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal. Estoy muy contenta porque otra vez está con nosotros Ana Claudia. Ya la conocen, ya estuvo con nosotros hablando de make-up no make-up. Así que bueno, por favor, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del contouring, que el contouring es algo que también está en tendencia. Entonces, te les voy a explicar un poquito qué hace el contouring, qué es el corrector claro, para qué sirve y para qué sirve el corrector oscuro. Muy bien, entonces no se muevan porque vamos a empezar contouring. Bueno, vamos a empezar a perfilar la cara con los tonos claros. Yo la apliqué en un corrector tantitas gotitas. ¿Estas gotitas de qué son? Es como un aceitito. Ah, un primer. Como un primer, ¿no? Entonces vamos a empezar. A ver, como ven, yo ya traigo previos una base y todo. Finalmente se puede hacer... Se hace después de la base. Después de la base, ok. Eso es muy importante, después de la base. Ya ayer ya traí base, entonces ahorita vamos a aplicar. Voy a aplicar una línea recta en la nariz. Luego voy a aplicar dos líneas. Ok, vamos a aplicar un triángulo invertido. Esto lo que va a hacer es alargar el rostro, ¿no? Hay varios tipos de contouring. Por ejemplo, si su frente es muy grande, hay que poner oscuro, que ahorita no. Si su frente es muy chiquita, nada más se queda así, ¿no? Nada más se pone luz para dar amplitud a la gente chiquita. Lo que voy a poner de lado para que vean la gente de lado. De la comisura a la boca, acá voy a hacer una línea. ¿Oscuro o clara? Claro. ¿Qué no veo? Claro, ok. Claro. Voy a hacer como una C. Claro. Un huevo. Un huevo. Y lo difumino para abajo. Y este contouring, ¿es para un maquillaje del diario? No, la verdad no. Es para un maquillaje de noche. Puedo ir al súper así. ¿Puedo ir al súper así? Ok, pero digamos que este que estamos haciendo es como el contouring más específico para una cuestión de noche, para un maquillaje un poquito más intenso o que sobre todo también perfilar. Y que realmente sea un maquillaje para algo que vas a ir a unas fotos, puede ser un evento, ¿no? Ok. Entonces, bueno, estos fueron los primeros pasos en claro. La verdad va cambiando, depende el rostro. Por ejemplo, si la boca o la nariz la tienes muy pegada, se pone correctora aquí para que se haga como todo este espacio, ¿no? Entonces, cada rostro necesita un contouring diferente. ¿Qué nos pueden escribir? ¿Es una máscara para Pablo? Porque yo creo que el contouring no. Me diciendo, Pablo, tú habla la pura envidia. Porque tú. Híjole, creo que voy a apagar las luces. Tú eres guapo, tú eres guapo. Sin base tune, sin filtros y sin contouring. No, yo el otro día te dije en un video que si no le ponía filtro ya no me hallaba. Ya no me reconocía a mí mismo en una foto. Qué fuerte, ¿no? Ok, ahora voy a aplicar oscuro y les voy a explicar. Ok. Cuando la frente es grande, la verdad hay que poner un poco oscuro. Ya la tiene bien, pero todavía hay que poner un poquito aquí. O sea, ¿la tengo amplia? Sí, porque eres muy inteligente. Pero si la frente es chiquita, ni se les ocurra poner esa línea porque ya el contouring no se va a ver bien, ¿no? Ok. La nariz, la vamos a aplicar una línea acá y eso lo que va a hacer es adelgazarla, ¿no? Ya la tienes delgada, pero bueno. Sí, yo no tengo, yo tengo la nariz delgada, pero bueno, hay quienes tienen la nariz un poquito más gruesa y eso ayuda. ¿Qué pasa también? Hay gente que tiene la nariz caída, ¿no? Entonces cuando tienen la nariz caída se aplica oscuro aquí. Ok. De aquí, chupa el cachete, voy a aplicar arribita de lo claro, una línea oscura y eso va a hacer que se chupe el cachete, ¿no? Entonces vamos a aplicar el oscuro aquí, que también, o sea, si quieren, no sé, este, ver, no sé, por ejemplo, Geraldine es muy flaca, pero hay niñas que tienen papada, entonces se aplica un corrector, voy a hacerlo nada más tantito, se aplica así, vean, en todo el cuello. Que en el caso de ayer no, sí, para que hace que alargue el rostro visualmente. Esto en la mandíbula lo que va a ayudar a la gente que es demasiado cuadrada, les va a ayudar a que no se vea cuadrada. Aplicamos así. Ahora les vamos a difuminar el contouring, ¿no? Vamos a difuminar primero lo claro. Oye, este maquillaje lo hizo muy famoso en las Kardashian, ¿no? O sea, de ahí es donde explotó realmente que todas querían verse perfiladas como las Kardashian, ¿no? Y también, ¿en este maquillaje es importante el iluminador? Sí, claro. Les voy a explicar, el contouring lleva más de 15 años, ya es una técnica que lleva muchos años, pero la verdad, sí, las Kardashian la pusieron de moda y gracias a eso ya se hizo como todas las marcas lo hicieron. No hay marca que no tenga su contouring, ¿no? Entonces ya se hizo así, pero sí, o sea, la tendencia ahorita viene muy iluminada, ¿no? Entonces vamos a bajar lo oscuro de la frente. Luego, esto que en el caso de ayer no lo vamos a usar, pero es para que ustedes sepan, se sube y eso lo que va a hacer es que las niñas que tienen un poquito de papada o el cuello muy chiquito, se va a alargar visualmente todo esto. En la mandíbula, cuando tienen la cara cuadrada, van a hacer esto y lo van a difuminar para abajo. Voy a difuminar nada más la mitad para que se vea. Bueno, ya ahorita, ya sabes que lo importante en el maquillaje, siempre lo he dicho, es difuminar, ¿no? Si no difuminas, ahí se ve toda la plata. ¿Veis? Y entonces recuerden que yo ya traía base, entonces el contouring es sobre la base. Primer antes, ¿no? Primer, piel bien hidratada, primer, base y entonces después empiezas con el contouring. Vamos a mandarlo oscuro para los lados. Queda un poco manchada, no se angusten cuando les quede manchado. Ahorita, queda manchado, subimos, partimos y volvemos a marcar. La luz, lo claro, sí. Volvemos a pasar la misma rutina. Ok, le vamos a enseñar. A ver, así. ¡Oh! Ahí va, ahí va, ahí va. Y la piel se ve increíble, además. Súper luminosa, ¿no? También. Es bien iluminada, mi llena. Ok. Ah, como me gusta. Ok, ahorita vamos a difuminar para abajo lo claro. Esto para los lados, a ver el otro lado. Aquí sí me gustaría que le dijeras a todos cuáles son tus marcas. No importa, ahorita yo lo pago. Ah, sí. Va por mi cuenta, sino que nos digas cuáles son las marcas que más te gustan para poder hacer un buen contouring. Miren, la verdad, Benefit me gusta muchísimo el stick porque para la gente que no es tan profesional, es súper práctico. Porque es el stick, entonces nada más hacen un tres, de la frente hasta acá y ya con eso ya pueden hacer el contouring. Ya hay claros y oscuros. Entonces, Benefit me encanta. Benefit, ok. Este, ¿qué más? Me gusta Criolán que ya es mucho más pesado y más difícil de utilizar. Criolán es muy buena marca y me gusta también, ¿no? Pero lo que les digo, niñas, es que no se casen con las marcas. Sí, nomás yo aquí, como para darles un tip. Porque, por ejemplo, hay en el super una marca mexicana que se llama IM, que es la del Rimmel MMA y Rosa. Ah, buenísimo. Eso está buenísimo. Estos pueden ir a comprar uno claro y uno oscuro y hacer esto que les hice ayer. Perfecto. Pero ese va a quedar perfecto porque yo lo he hecho así. Es que realmente, lo hablábamos el video pasado, como dice Ana Claudia, no hay que casarse con ninguna marca y no es que necesitas usar exactamente la misma marca que estás usando ahorita. Sí, acuérdense que Ana Claudia maquilla también para eventos, para televisión, pero nosotros en el día a día tal vez no necesitamos un maquillaje tan pesado como, por ejemplo, el Criolán, ¿no? Lo que está diciendo de la marca IM, que es mexicana y que además está al alcance de todos los bolsillos que la podemos encontrar en el supermercado, todas las otras las podemos encontrar en tiendas departamentales. Bueno, pues aquí tenemos una polizona de visita, ¿verdad? Ok, vamos a seguir y les voy a explicar un poco. Pusimos un polvo traslúcido en toda la piel y ahorita vamos a aplicar donde pusimos el contouring polvo color bronzer. Entonces voy a aplicar aquí, en la mandíbula, en la nariz y cuando tienen lo del cuello o la papada es para arriba. Igual vamos a, con un blender, aplicar tantito bronzer aquí. A Miranda le encanta el maquillaje, ¿verdad mi amor? Y que a veces... Dice que ya casi no se maquilla. ¿No te maquillas, Miranda? A ver, Miranda, le vas a poner a tu mamá iluminador aquí, aquí, poquito. Muy bien, hasta ahí. ¡Guau! Muy bien. Aquí, aquí, así. Ok, y vamos a poner tantito iluminador en la nariz. Y acá. Vean. ¿Qué tal, eh? Y el blush, que siempre es muy importante también. A ver, quiero que se acerque el palito mucho. A ver si lo alcanzan a ver. Vean, muy perfilada. Y vamos a poner tantito blush. Igual, rosita. ¡Ay! Y bueno, es súper importante también, al final, sellar con un hidratante. Y ya. Y esto realmente te ayuda a que no sudes. Ajá, para que el maquillaje dure, ¿no? Y a que el día que dure más. Y pues, muchas gracias por... ¿Cuánto, Rafa, realmente sin plática, cuánto te tardas haciéndolo uno mismo o intentando? Pues, este a comparación que vimos la vez pasada, de make up, no make up, es un poquito más cargado. Pero yo ya se los recomiendo en bodas o en eventos. Cosas más que tienes que arreglarte más tiempo, ¿no? Claro, perfecto. Como media hora. Bueno, yo quiero ver cómo quedé. Y que ustedes nos den todos sus comentarios de qué les pareció. De si lo hacen, cuál fue el resultado. También graben y manden los videítos. Les estoy dejando también, como siempre, todos los datos de Ana Clau para que la sigan. Ellas dan unos cursos de automaquillaje increíbles. Dan diferentes técnicas. Síganla en sus redes sociales. Aquí vamos a dejarles todas las redes de la que sigan a Ana Clau. Y bueno, pues, amiga, te quiero. Gracias. Yo no tenía planes para hoy, pero hoy así tengo que salir a algún lado. Por lo menos para que me dé el aire o algo, ¿no? Pues, bueno, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, por favor, ¿qué tienen que hacer en el video? Pues, darle like. Y si no están suscritos, que se descubran. Suscribirse, claro que sí. Déjenme sus comentarios, sus dudas. Yo se las paso a Ana Clau. No, me las contesto. O escríbanme en Instagram. Yo siempre contesto. Exacto. Escríbanle directamente ahí en Instagram a Ana Clau. Si necesitan que alguien las arregle. Pero, permítanme tantito, ¿verdad? Es que ya saben. Pero, un momentito más. Si necesitan que alguien las arregle, Ana Clau es una maquillista maravillosa. Gracias. Que también tiene un equipo para que te peinen. Para que peinen. Para que peinen. Entonces, bueno, pues, les dejamos todos los datos. Denle like, comparten, suscríbanse. Los quiero mucho, mucho. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.